Hola amigos y amigas de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Le damos a todos y a todas la bienvenida una vez más a nuestro espacio. Le agradecemos como siempre el favor de su sintonía. Hoy como siempre le ofrecemos un programa sumamente interesante. Claro, hablaremos hoy del Evangelio de este domingo, pero también hablaremos de las incidencias del primer Congreso Eucarístico Arquidiocesano de Santo Domingo. Bienvenidos y bienvenidas a Pastores con Olor a Ovejas. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como que de costumbre estamos aquí los servidores suyos, el Padre Kennedy, también el Padre Vicente. Vicente, ¿cómo estás? Saludos Padre Kennedy, saludos a todos los amigos y amigas de nuestro programa que hoy están en sintonía con nosotros. Gracias por sintonizarnos y como de costumbre, pues meditamos y reflexionamos sobre el Evangelio de hoy. Es un Evangelio precioso tomado de San Juan. Es el capítulo sexto, seis, del cuarenta y uno al cincuenta y uno. Y dice así, en aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y dijo, no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestro Padre comieron en el desierto del Maná y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso Evangelio. Buenas, Padre. Muy interesante este Evangelio de este domingo número 19 del Tiempo Ordinario. Y notamos que una vez más Jesús sigue siendo motivo de contradicción. Siempre la figura de Jesús genera estos momentos de discusión. Y ahora le están criticando a Jesús, según hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Porque Jesús ha afirmado que él es el pan que ha bajado del cielo. Quizás para los grupos religiosos del tiempo de Jesús, esta era una afirmación muy fuerte. ¿Cómo éste puede decir que es el pan bajado del cielo? ¿Cómo puede identificarse con Dios? Si lo conocemos nosotros, sabemos quién es. Y no conocemos de dónde viene. No conocemos a su madre. Y no conocemos a sus hermanos. Y no conocemos, tiende a todo, de dónde viene a José, su padre, que es el carpintero. Y recordemos también el término hermano, ¿verdad, Padre? El caso también conocemos a sus hermanos, a sus familias. O sea, conocemos de dónde viene y sabemos quiénes son sus familiares, quiénes son aquellos que le han dado origen. ¿Cómo es que ahora él pretenda presentarse ante nosotros como Dios? Y es que Jesús aquí está notando de manera muy clara que le falta la fe a la gente que le conoció para creer en él. Que se han quedado solamente en observar al Jesús humano, al hombre que está allí. Y no han aprendido todavía a ver más allá que es Dios que está allí ante ellos. Que Jesús es Dios. Que es el verbo encarnado. Y por esto Jesús habla en estos términos. Él se identifica aquí como el pan que da la vida eterna. No es solamente el Jesús profeta, el Jesús que está aquí involucrado en una causa social. Es para nosotros, los cristianos, los que creemos en él, efectivamente, Dios hecho hombre. La palabra hecha carne. Y quien no coma su cuerpo y beba su sangre, como está afirmando en el Evangelio de hoy, no podrá tener vida eterna. Claro que sí. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre, no morirá, tendrá larga vida. Por eso hay que alimentarse. No solamente el pan material, que está muy interesante, muy importante, nos da la fuerza física. Pero también están hablando del pan espiritual. Yo no sé si tú te estás alimentando o no te estás alimentando. Porque incluso ver la celebración de la Santa Misa por la televisión es muy bueno. Ayuda mucho cuando uno escucha la lectura, los cantos. Pero también hay que alimentarse. Hay que ir a la parroquia, hay que participar de la Santa Eucaristía. Alimentarse espiritualmente con el pan que da la vida eterna. Por eso es importante poder participar como pueblo de Dios. Nosotros tenemos el deber de ir a participar. Y más el domingo. El domingo es el día sagrado, el día del Señor, para poder participar. Y qué bonito cuando van esas familias completas a la celebración de la misa. Qué bonito cuando participan todos y va creciendo esa familia y se llena de bendiciones, de gracia. Y se van alimentando con el pan de la inmortalidad, de la vida eterna, de la salvación. Porque el maligno no quiere que tú te alimentes. Y te pone todos los obstáculos habidos y por habernos. Y tú vas a coger para la misa el domingo. Ay Dios, ¿y por qué no te quedas acostado, tranquilo, con tu familia? Y mira que el desayuno se hace largo. Y con tal de que tú no puedas participar, ¿entiendes? De la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa. Muchas veces te pone a dar vuelta y vuelta. Es un engaño, ¿eh? Tienes que tener discernimiento, luz. Para ver dónde aparecen los engaños de la vida. El Señor te pide que te alimente del pan espiritual que da la vida eterna. El domingo pasado hablaba también de trabajar por las cosas que perduran. Las cosas que dan fruto. No las cosas estériles de la vida, sino las que dan fruto. Sin lugar a dudas, este Evangelio cuestiona nuestra fe en la Eucaristía. Es decir, cuestiona nuestra fe y la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Creo yo realmente que Cristo está presente en la Eucaristía? ¿Creemos nosotros realmente que hay una presencia real del Señor en la Eucaristía? Pues este es el punto de reflexión al que quiere llevarnos el Evangelio de hoy. Y no quedarnos solamente en la parte devolucional de la Eucaristía, sino aprender a mirar y abrir también nuestro corazón para creer real y efectivamente que Cristo está allí presente en la Eucaristía. Cada vez que comulgamos, tenemos la oportunidad allí de encontrarnos con la persona de Jesús. Y más que esto, más que un encuentro, es un banquete al que nos invita. Y esta dimensión del banquete eucarístico está muy claro en el Evangelio de hoy. Quien come mi carne. Jesús nos está invitando a un banquete. No es solamente la parte, digamos, sacrificial de la Eucaristía, sino la parte festiva. En un banquete celebramos. Ir a celebrar la Eucaristía, encontrarnos con Cristo en la Eucaristía, es ir a un banquete, es participar de una fiesta. Y en este sentido, el Señor nos invita entonces a redescubrir esta dimensión celebrativa, festiva de la Eucaristía. Claro, Padre, porque cada vez que el Maestro se junta, siempre hay un banquete. Por eso el banquete de la Eucaristía, donde nos reunimos a poder celebrar y alimentarnos. Pero también en la escatología, en la parucía, también está el banquete del Cordero, otro banquete más. De manera que no es algo aburrido, sino de fiesta en fiesta. Es un banquete que te presenta el Señor. Y cada vez que uno se reúne, uno participa en un evento importante. Siempre hay comida, ¿verdad que sí? Una boda, una recesión de un cumpleaños. Y asimismo, también, cuando se reúnen los cristianos, cuando nos reunimos a compartir la palabra, también ahí está ese banquete, el banquete eucarístico, el banquete también que nos presenta el Señor al final de los tiempos. Y en ese sentido, Padre, cada celebración de la misa, cada vez que vamos a ese banquete, es para nosotros entonces, como decimos los cristianos, un adelanto del banquete entonces, que decías hace un momento, que en el Reino de Dios, vamos nosotros entonces a poder celebrar. Hay aquí una prefiguración, un adelanto de esta fiesta grande, que en el Reino de Dios nosotros vamos a celebrar. Y allí sabemos que el sacerdote que va a presidir, este banquete es Jesucristo mismo en persona. Pues amigos y amigas, tenemos mucho más todavía en nuestro programa, Pastores con Olor Oveja. No nos cambien.